Hacemos en este momento el enlace vía Zoom con Don Roger Granados. Él es el jefe del Departamento de Créditos de CONAPE, quien va a hablar con nosotros sobre los 10 años de esta importante institución que ha apoyado a estudiantes aquí en Pérez Celedón y también en la región brunca de Costa Rica y a nivel nacional. Don Roger, bienvenido a TV Sur Canal 14. ¿Qué balance hacen ustedes de esta década aquí en el Valle del General? Nosotros hace 10 años que iniciamos operaciones allá en Pérez Celedón, antes de eso empezamos a realizar diferentes tipos de estudios mediante los cuales pudimos determinar que la zona más apropiada para que CONAPE habiera con su primera oficina, porque realmente es la oficina que tenemos fuera de las instalaciones centrales que están en San Pedro de Montes de Oca, es Pérez Celedón. En aquel momento lo hicimos con muchas ganas, con muchas ideas que podíamos estar desarrollando y creemos que en este plazo de 10 años hemos logrado impactar de una manera muy positiva en toda la zona sur y específicamente en lo que es Pérez Celedón. Entonces, estamos muy contentos de haber tomado esa decisión, de haber abierto esta oficina y que en diferentes momentos pues ha tenido etapas un poco más difíciles que otras, pero sin embargo las mismas han mantenido y de esa manera hemos llegado a poder financiar a muchas personas en la zona sur con la esperanza de que esto no sea solamente un beneficio que vaya a impactar directamente a la persona que asumió un crédito con nosotros, sino también a toda la familia, a todo el grupo y en general a toda la comunidad en la cual está incluida esta persona con financiamiento. En este 2020, ustedes dieron 256 créditos. Eso es un aumento con respecto a lo que dieron en 2019 y en épocas de pandemia. ¿Qué valoración hacen ustedes de esos datos, don Roger? Sí, nosotros como institución nos veníamos preparando y creo que hemos sido visionarios en ese sentido porque la parte virtual para completar la solicitud de préstamo lo hemos trabajado desde hace ya varios años, por lo menos cinco años atrás. Entonces, esta misma situación nos ha permitido poder llegar en una situación tan complicada como la que vivimos en este año 2020 con la afectación del COVID-19, nos ha permitido llegar a muchas personas que requieren de un préstamo sin necesidad de tener que movilizarse, que eso es muy importante. Entonces, las personas llenan la solicitud desde la comodidad de su casa o en el lugar donde ellos vayan a definir trabajos o donde sea y pueden acceder a un préstamo con excelentes condiciones como lo que es CONAPE. Sí, tenemos que rescatar que ha sido un año bastante complicado. Casualmente, hoy estamos llegando a alcanzar la meta que teníamos establecida para el presente año en términos generales de la colocación del número de préstamos aprobados y esto ha sido mediante un esfuerzo grande que hemos realizado dándole una atención personalizada a las personas que estaban interesadas en el crédito que habían venido aplicando en meses anteriores y eso nos ha ayudado mucho. Entonces, creemos que esa es la forma mediante la cual las instituciones en general públicas deberían de estarse desarrollando tratando de llevar todos sus servicios, todos sus beneficios que no necesariamente tienen que esperar mediante la apertura de oficinas para que las personas vayan a buscarlas. Entonces, estamos muy contentos de todo este trabajo que hemos realizado y este 10% es fruto del esfuerzo que hemos establecido con nuestro personal para poder llegarle a todas las personas que van a requerir un préstamo. Hay carreras que destacan dentro de las que más tienen el apoyo por parte de ustedes en cuanto a estudiantes aquí en el Valle del General. Una de ellas, educación. Hay carreras en las cuales siempre hay una mayor predisposición de las personas para cursarla. Tenemos, por ejemplo, el caso de la educación. Es la que hay una cantidad importante de personas que se inclinan por esas carreras. Sin embargo, nosotros no nos limitamos a ese tipo de financiamiento. Nosotros tenemos abierta la posibilidad para que los estudiantes puedan realizar sus solicitudes de acuerdo con sus preferencias, con sus habilidades, con todas esas destrezas que ellos vayan a tener. Entonces, que vengan a solicitar el préstamo sin ningún tipo de limitación. Eso es parte de lo que hemos establecido mediante el plan de crédito que abrimos casualmente, lo publicitamos a partir del día de ayer. Y que tendrá apertura de solicitudes de préstamo a partir del 1 de diciembre del presente año. Entonces, que quisiéramos que las personas puedan venir y solicitar su préstamo sin ningún tipo de restricción, que puedan buscar la carrera que a ellos les gusta, las carreras que posiblemente en el lugar donde viven, donde habitan, podrían tener una mayor posibilidad para colocarse laboralmente. Entonces, eso nos causa mucha alegría ver que estas personas hayan buscado ese tipo de carreras. De hecho, en general, digamos, dentro de los datos que tiene CONAPE, son las carreras que más han venido solicitando a nivel general en todo el país. También un elemento importante es que muchas mujeres buscan un crédito para seguir estudiando de la mano con CONAPE. Sí, eso también es muy importante para el desarrollo del país. Siempre se ha hablado de tratar de llevarle igualdad en las condiciones que se le ofrecen tanto a hombres como a mujeres. En otros momentos hemos tenido que la población de mujeres ha sido más afectada y no tienen algunas condiciones para poder desarrollarse. Y en el caso nuestro, venimos colocando más de un 60% de los préstamos que tiene la institución en mujeres. Entonces, al final de cuentas, eso les va a dar mayores posibilidades para que se puedan desarrollar profesionalmente y tener un mejor futuro en la parte económica. Hablamos de Pérez Celedón, pero ustedes han colaborado con estudiantes a lo largo de estos 10 años de toda la región brunca de nuestro país. Claro que sí. El crédito está habilitado en general para todo el país. Sin embargo, si ya nos ubicamos en la zona sur, ahí vamos a encontrar que CONAPE le está otorgando financiamiento a una buena parte de la población en diferentes cantones que tiene la zona sur. Nosotros tomamos como el cantón de Pérez Celedón, como la, digámoslo así, como la punta de lanza que tenemos para poder venir y penetrar en todos aquellos cantones y diferentes zonas que tiene la zona sur, que requieren mucho de este apoyo de CONAPE para poder alcanzar todas sus metas en lo que se refiere a la parte del estudio. Don Roger, para terminar, ¿los requisitos para tener el apoyo de CONAPE con un préstamo? Claro que sí. Los requisitos que tiene CONAPE, digámoslo así, en términos generales, son bastante sencillos. El detalle de los mismos lo pueden encontrar en nuestra web, en la dirección www.conape.go.cr. Pero en términos generales podemos decir que el primer punto es que CONAPE le otorga préstamos a personas costarricenses, ¿verdad? Seguidamente se pide que los estudiantes, si es a nivel universitario, deben de haber concluido con sus estudios de la educación secundaria, ya deben de tener un título. Si es a nivel técnico, tendríamos que estar pensando en el requisito que le va a establecer el centro de estudios. Para algunos sí pide haber concluido los estudios de la educación secundaria y en otros casos algunos no lo están pidiendo. Pero generalmente por ahí anda el asunto. El otro tema es que tendrían que también contar con las calificaciones de esta educación secundaria de los últimos dos años, porque con base en eso nosotros realizamos un cálculo para saber si el estudiante estaría aprobando. Ocuparíamos información también de sus ingresos, el ingreso familiar, para también hacer un cálculo y determinar a ver si efectivamente reúne las condiciones para pedir un préstamo en CONAPE. Un aspecto que quizás es el que, digámoslo así, que les puede causar un poquito más de atraso en el proceso del préstamo es cuando tienen que completar la parte de la garantía. Esto significa que los estudiantes deben de presentar, presentar por el monto que vayan a requerir el préstamo, un 20% como garantía. Ahora, esto aplica para los casos en los cuales no están incluidos dentro de un fondo de garantías que tiene la institución, en el cual, en esos casos donde podemos señalar que son personas que han sido clasificadas por el IMAS, como personas que están en pobreza, pobreza extrema o en vulnerabilidad, así como también para la población indígena del país. A ellos no les vamos a pedir garantía. Para los demás van a tener que aportar un 20% del monto que estén solicitando. Y este lo podemos señalar que pueden aportar como garantía sea fiadores, sea también una hipoteca sobre alguna propiedad o también si las personas están laburando y pueden servir como garantes de su propio préstamo. Eso sí, son personas asalariadas, ¿verdad? Porque tienen que estar reportando también a la caja y los servicios del Seguro Social. Entonces, esos son, digamos así, como los requisitos más representativos que nosotros pedimos para acceder a un préstamo. Hay algunos otros detalles por ahí que tienen que llenar. Hay un test vocacional también que nosotros lo utilizamos para que los estudiantes que estén interesados en una determinada carrera lo llenen y a partir de este test se les abra un poquito más el panorama para saber si quieren una carrera determinada y si ellos tienen ciertas habilidades para llevar esa carrera o en cuál otra podrían estarse matriculando. Pero en términos generales, como le digo, esos son los principales requisitos que nosotros le estamos pidiendo a los estudiantes. Gracias a don Roger Granados, quien es el jefe del Departamento de Crédito de CONAPE. Diez años aquí en el Valle del General, colaborando con Pérez Celedón y con toda la región brunca de Costa Rica. Lo teníamos aquí en TV Sur, Canal 14. ¡Gracias por ver!